Yura estaba trabajando como autónomo en el proyecto Kaike. Ni siquiera había formado un equipo. Últimamente me quedo dormida sin darme cuenta. A nadie en el mundo se le ha aplicado este tratamiento. Ahí está. Número de serie 202-10002. ¿Qué te dije? Ahora no eres humana. Esta es la mayor actividad observada desde la erupción hace dos años. El primer cuerpo humano creado artificialmente. Los vehículos de las fuerzas... Aiko Tachibana tuvo un accidente. El tratamiento que la separó activó la proliferación anormal de células artificiales en el cuerpo duplicado. El cuerpo real de Aiko se encuentra en el punto primario. Mi cuerpo. Mi verdadero cuerpo. Si intercambiamos sus dos cuerpos, acabaremos con la erupción. ¿Luchar por el cerebro de una jovencita? Pero aún así te la vas a llevar. Quiero salvar a Aiko Tachibana. Si estáis dispuestos a seguir adelante, yo también. Tenemos un objetivo que debemos cumplir. Sabían que aquel cuerpo podía contener un espíritu. La echarás dentro y simplemente le dirás que muera. ¿Realmente puedes decir que su réplica no es humana, Kamuzaki? Menuda arrogancia. ¡Quiero creer que están vivos! Este es el último lugar que visité con mi padre. Es donde empezó el desastre. Punto primario. Sálvales, por favor. Es lo que me pide el corazón. Encantada de conocerte. Eres mi otra yo.